¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl De mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale poner las reglas, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, házmelo lo que sea I like you, pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, házmelo lo que sea I like you, pum pum girl Punta una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea ¡Suscríbete al canal!